El balance anual de la Asociación Obrela Textil de la República Argentina Como lo hacemos todos los años, presenciamos el balance anual de la Asociación Obrela Textil de la República Argentina. Esta vez se realizó en la ciudad de Mar del Plata, contando con la presencia de todos los delegados a nivel nacional. El resultado de este año de gestión arrojó un saldo positivo superando las expectativas de sus dirigentes. Los trabajadores generan gran parte de la riqueza de un país y estas son las personalidades que los acompañan y gestionan para crear fuentes de trabajo dignas y calificadas. Su labor se basa en una lucha solidaria y permanente que nunca termina. Bienvenidos al Hotel Miami, la ciudad de Mar del Plata. Hoy vamos a llevar a cabo la 40 Asamblea Nacional Ordinaria de Delegados Congresales en esta hermosa ciudad, la ciudad feliz, en donde a partir de la década del 40, con el avenimiento del General Perón y Eva Perón, las organizaciones de los sindicatos, el movimiento obrero en su conjunto, comenzó a instalarse en Mar del Plata para que los trabajadores pudieran venir a vacacionar a esta ciudad, algo que antes de esa época era casi inalcanzable para los trabajadores. Hoy en la actualidad Mar del Plata, que cuenta con más de 650.000 habitantes, recibe todos los años millones de turistas y entre esos millones de turistas hay un montón de trabajadores que a partir de las más de 50 organizaciones que tienen hoteles, uno, dos y tres hoteles, cuatro estrellas, hasta de cinco estrellas, le permiten a ellos poder venir y estar junto con su familia, vacacionando en esta costa atlántica, en esta hermosa ciudad feliz. Antes de la década del 40, únicamente venía la oligarquía, toda la burguesía, todo aquello que era acérrimo enemigo de los trabajadores, con el conservadurismo que los explotaba, y ahora con el peronismo, donde nacieron todos los sindicatos y donde nosotros hace apenas 32 días cumplimos 68 años como entidad sindical, pudimos y tuvimos la oportunidad y podemos venir a Mar del Plata a nuestros hoteles y podemos estar juntos con un montón de compañeros que muchas veces nos pasamos horas en la fábrica. La Confederación General del Trabajo, hace muy pocos días, conformó una delegación que viajó a Roma para visitar a su santidad a nuestro Papa, el Papa Argentino, Papa Francisco. Entre esa delegación estuvo representada la Asociación Obrera Textil, a través de nuestro Secretario General, el compañero Lováis. Que me parece que viene bendecido porque hoy no me trató tan mal a la mañana. Así que se ve que Francisco le tiró a una onda de benevolencia. Pero bueno, Jorge Lováis como Secretario General del Gremio, y antes de entrar en el orden del día, le va a dar la bienvenida como corresponde. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, compañeras y compañeros. Como dijo José, he tenido una enorme satisfacción después de haber estado con nuestro querido Papa, Francisco. Por supuesto tiene la bendición de ello para todo el movimiento obrero. Bueno, para mí personalmente se puede dar cuenta de lo que significa, ¿no? Es decir, en un momento donde hay 150 presidentes de todo el mundo haciendo la cola para que lo atiendan en algún momento, que estemos en la casa de él, los representantes de los trabajadores argentinos, y que aparte nos dignara con un almuerzo, es una satisfacción inmensa. Y comenzaremos nuestro congreso, así después tienen la posibilidad de conocer, y a los que no, y los que conocían ya antes, disfrutar de esta hermosa ciudad. Así que a todos vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Todos tienen el librito de la memoria. Este congreso tiene una particularidad. Es el primer congreso del periodo que asumió, como por tercera vez, Jorge Lobay, 2012-2016, y tiene algunos cambios en cuanto a los congresales. Se han renovado 59 compañeros congresales titulares, y hay cambios de 71 compañeros entre los suplentes. Vamos a hacer mención de la mesa directiva de la 40 Asamblea Nacional Ordinario. Actuará como presidente el compañero Jorge Lobays. Como vicepresidentes, Asterio González. José Luis, Hugo Benítez, y Alejandro Mellea. José Listo, Agustín Tamaro, Jorge Russi, José Rivero, secretarios, y el resto de los compañeros del Consejo Directivo lo harán como vocales. Les quiero comentar que el Consejo Directivo, a través de la Secretaría Gremial, ha renovado en este periodo 178 comisiones internas. En algunos casos que han ido sin oposición, en otros casos con oposición, y en otros casos algunos compañeros que han ingresado a formar parte de esta gran legión de dirigentes, como nuevos delegados, a quienes también aceptamos las propuestas, y este Consejo Directivo le da siempre la bienvenida. Hubo una elección muy importante en Aguilares, por acá debe estar el compañero Córdoba, una empresa de más de 1.400, 1.500 trabajadores, que se llevó a cabo los días 23 y 24 de octubre, donde se han renovado algunos de los 15 delegados que tiene la empresa. Aguilares, por su tamaño y por su inmensidad, no tiene comisión interna, sino tiene cuerpo de delegados. Y ha sido con total normalidad, la verdad una lesión que ha sido un ejemplo. Estuvo el compañero Rivero en Tucumán, y se ha desarrollado todo normalmente, han votado en algunos sectores, con 3 listas, 4 listas, candidatos, y los compañeros tucumanos de Aguilares han elegido a quienes mejor consideren que los va a representar en este periodo que ya comenzó por 2 años. Quiero hacer mención también que hemos renovado 10 comisiones ejecutivas de delegaciones en este periodo y 7 de ellos han revalidado títulos, continúan en su cargo, y 3 de ellas han cambiado las autoridades. Eso demuestra que la democracia que tantos pregonan los aguereros de afuera en este gremio se practica de manera permanente. Las 3 delegaciones que los cuerpos de delegados determinaron que había que producirse un cambio, una justamente es la delegación de la cual pertenezco yo, en donde con Jorge Lobáis hicimos el mayor de los esfuerzos para mantener la unidad, pero el día 19 de noviembre se llevó a cabo la elección, es una delegación sudoeste que tiene 30 electores, abarca desde Avellaneda hasta allá al fondo, San Vicente, y el compañero Guillermo Aguilar con Diego Becker, Guillermo Aguilar que pertenece a la zona de Lanús y Diego Becker que es de la zona de San Vicente, han salido electos, han ganado las elecciones por 21 votos a 8, con uno enfermo. Este consejo directivo que siempre se ha caracterizado por tratar de ayudar, de colaborar, de remar, para sumar, jamás va a dividir y menos restar, ha tenido la enorme satisfacción que después de 3 años, aunque parece que lo hemos hablado en otros congresos, después de 3 años, un empresario argentino que tiene empresa en Capital Federal, el día martes, compró la quiebra de la empresa Esñafa y recuperamos una empresa de la cual estaba prácticamente perdida. Nosotros, este cuerpo directivo, todos los que integramos el consejo directivo, ayudamos, colaboramos, hemos mantenido a los compañeros para que la cuidaran la fábrica porque teníamos fe de que podíamos recuperarlo. Esñafa es una, junto con Mafisa, son las dos empresas más históricas de renombre en la ciudad de La Plata. Cuando dejó de trabajar por la mala administración de quienes eran los dueños, tenía 180 trabajadores. Hoy tenemos la promesa de que en la primera etapa van a ingresar alrededor de 50, 60 trabajadores a empezar a reacomodar la planta y hubo un acto el día miércoles a las 16 horas en donde después de 3 años, un acto muy emocionante porque comenzó a sonar la sirena de la fábrica en Gonec, donde está instalada la planta y era emocionante ver a los viejos que tienen 25, 30 o más años de antigüedad en la fábrica, verlos llorar viendo que su fábrica iba a prender la chimenea y que iba a comenzar a trabajar. Esa es una enorme satisfacción que tiene este Consejo Directivo porque bancó junto con Agustín Tamaro la obra social, junto con el tesorero, bancaron poniendo económicamente dinero todos los meses para que los muchachos se quedaran en la fábrica, la cuidaban, la cuidaran y pudiéramos recuperarlo. Así que Dios hizo justicia y en IAFA vuelve a ser parte integrante de la Asociación de la Justicia.